Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Mexicanos descubren sustancias químicas en las medusas que ayudarían a combatir el cáncer. Un equipo de investigadores mexicanos descubrió compuestos químicos que pueden actuar contra el cáncer en especies marinas como medusas y anémonas de las costas del Golfo de México. Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el hallazgo se realizó en las instalaciones de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, UASA, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo, como resultado del trabajo de la oceanóloga Judith Sánchez Rodríguez y su equipo. De acuerdo con los científicos, estas sustancias en las medusas y anémonas ayudarían a mitigar y detener el crecimiento de las células cancerosas sin dañar las células que están en condiciones óptimas. Beneficios del tratamiento Los productos químicos utilizados en la quimioterapia atacan a todas las células, y los compuestos de las medusas sólo afectarían a las células malignas. Las proteínas y los polipéptidos se extraen de las anémonas en cultivos celulares y, a largo plazo, podría ser un medicamento eficaz. Sánchez Rodríguez aclaró que las especies marinas no se explotan para esta investigación, porque los científicos sólo son responsables de encontrar la secuencia de aminoácidos que producen este efecto, lo que no pone en riesgo el ecosistema. La experta también dijo que se necesitan más pruebas para valorar la eficacia de estos compuestos. Según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Sólo en 2015, se atribuyeron 8-8 millones de muertes a esta terrible enfermedad. El reciente descubrimiento podría abrir la posibilidad de nuevos tratamientos para esta enfermedad en todo el mundo y representaría un gran avance para la medicina. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. ¡Suscríbete!